Seguimos, amigas y amigos, con más de Contragolpe, le damos la bienvenida ahora a la hermana Teresa Forcada y Vila Catalana, quien ha generado gran polémica por sus declaraciones con respecto a la influenza AH1N1. Bienvenida, hermana. Gracias por acompañarnos en este espacio. Queremos hacerle el reconocimiento público que anda por allí, detrás de las cámaras, a Roberto Hernández Montoya, porque la hermana Teresa está en Venezuela, gracias al CELAR, atendiendo una invitación del CELAR, participando en un encuentro sobre teología de la liberación. Así que gracias, Roberto, que está con la cámara, detrás de la cámara, y gracias también a Nelly Prigoria, también del CELAR. Bienvenida nuevamente. Gracias. Quizás solamente añadir que es invitación del CELAR, de Fundalatin. Sí, sí, por favor, que no se nos quede nadie por fuera. Gracias también a la gente de Fundalatin y a todas las organizaciones que han hecho posible que usted esté aquí, hermana. Bueno, primero le preguntaríamos, ¿es o no es una amenaza la influenza AH1N1? En absoluto, es la amenaza que en los medios se nos ha querido, bueno, pues manifestar que era. Es decir, no es una amenaza superior a la gripe que tenemos cada año. ¿Y por qué hay una campaña tan fuerte de incluso organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud sobre la influenza AH1N1? Claro, el tema del porqué ya es un tema de interpretación, que entonces a mí lo que me gustaría es dar algunos datos que ayudan a entender, pues bueno, que ayudan a objetivar cuál es la situación real al respecto de esta gripe. Y estos datos, el primero es que no es una gripe nueva, que no es un virus nuevo. Esto es lo primero que se dijo. ¿Por qué? Pero se ha dicho que es nuevo. Se ha dicho que es nuevo y esa novedad voy a decir enseguida cuál es, que es solamente la cepa, pero eso es diferente. O sea, si es un virus nuevo, un virus que la humanidad no ha estado aún expuesta a él, eso significa que nadie de la población internacional va a tener inmunidad a ese virus. Entonces eso podría, faltan datos aún, pero podría justificar un nivel de alarma superior al habitual. Pero el virus en cuanto al virus A, esto del virus A, cada año forma parte de los virus estacionales. Y luego el subtipo, que se llama H1N1, pues desde el año 77 también forma parte de los virus que aparecen cada año en la temporada de gripe. Solamente es la cepa y con los estudios que tenemos se ha visto que un 33%, o sea, un tercio de los mayores de 65 años tienen ya inmunidad para este virus. Y hasta un 9% de los menores. Es decir, que no es un virus nuevo, sino que solamente es una cepa nueva y por tanto hay ya parte de la población que tiene inmunidad. Antes de pasar a los argumentos, algunos datos que usted va a dar de por qué hay interés en causar alarma con esto, le preguntamos, le comentamos un hecho cierto, que es que hay personas que han muerto. En Venezuela han muerto más de 90 personas por la influenza H1N1. Y eso inmediatamente tiene que ponerse en el contexto de cuántas personas mueren normalmente por la temporada de gripe. Yo los datos exactos de Venezuela no los conozco, pero los de Europa sí. Y en Europa, en una temporada de gripe, mueren de, en la normal, la de cada año, de 40.000 a 220.000 personas. Y esto no son datos de ninguna fuente alternativa, sino del centro oficial que se dedica a recoger estas estadísticas en Europa. ¿Por qué tenemos esa variación de 40.000 a 220.000? Es porque, bueno, la gripe no siempre es la misma, hay años buenos y hay años malos. Esta es la gripe normal. En el año bueno de la gripe normal, mueren en Europa hasta 40.000 personas. Entonces, de momento, con los muertos que llevamos en Europa, se prevé que la mortalidad va a ser menor que la habitual. Por tanto, es una gripe más benigna. Es una gripe más benigna. Diríamos que sí. Es demostrable con los números por lo que usted dice. Exacto. Que si una persona pudiera escoger, esto es una metáfora, ¿no? Si una persona pudiera escoger entre infectarse de la gripe de cada año o infectarse de la gripe H1N1 de este año, debería escoger infectarse de la de este año porque se ha demostrado más benigna que la gripe H1N1. Que va a ser menor la letalidad. Exacto. Vamos a los datos con los que usted quiere aportar para interpretar qué hay detrás del empeño. Estas podríamos empezar como nombrando un par de irregularidades, ¿no? Irregularidades que significa cosas que han ocurrido y que, bueno, pues no se han sabido tal como han ocurrido o que no han trascendido en los medios de comunicación. Y la primera de estas irregularidades sería algo que ocurrió en el mes de febrero de este año en un laboratorio que es norteamericano que se llama Baxter, pero que tiene una filial en Austria. Esta filial distribuyó a cuatro, bueno, a 16 laboratorios colaboradores en cuatro países de Europa, distribuyó 72 kilos de un material que debía ser virus de la gripe estacional, un material supuestamente para vacunas de la gripe estacional y que, bueno, por casualidad un técnico de la República Checa inyectó a unos animales hurones con esa vacuna para hacer una prueba extra de seguridad y todos los hurones infectados, inoculados, todos los hurones vacunados murieron. Entonces eso fue tan sorpresivo que se analizó realmente cuál era el contenido de este material. ¿Y qué se encontró? Se encontró el virus de la gripe aviar. Virus vivos, era una mezcla de virus vivos de la gripe estacional con la gripe aviar. Entonces esto es una irregularidad grande, muy grande, porque en los laboratorios que manejan este tipo de virus existen unos niveles de bioseguridad. Y el nivel de bioseguridad 3 hace en la práctica imposible que esto hubiera ocurrido accidentalmente. Entonces yo, ni en su programa ni en los escritos que ya he publicado, voy a decir que eso fue hecho expresamente, pero sí me corresponde decir que la probabilidad de que eso fuera un accidente es mínima con los datos que tenemos. O sea que es posible presumir que haya sido una preparación de laboratorio. Entonces, si eso no se hubiera descubierto a tiempo, esta pandemia que luego hemos anunciado sin base real con los datos que hemos dicho antes, con un virus que es menos letal, pues entonces sí que hubiera ocurrido una pandemia grave. Con la influenza aviar. Exacto, con esta mezcla de virus que nadie esperaba que fuera distribuido. Un dato que nos ayuda a entender por qué hacemos énfasis en esta irregularidad es, bueno, yo no sé a quién Venezuela si los periódicos informaron de esto, que pasó en febrero en Europa, pero los periódicos en Europa no informaron de ello. ¿La hubo censura contra la información? Fue algo que es suficientemente importante como para que fuera conocido y no solamente no lo fue, sino que, bueno, el Parlamento Austríaco naturalmente sí abrió una investigación. Este laboratorio está bajo investigación criminal, de responsabilidad criminal, pero es uno de los laboratorios que fabrican, se le ha pedido desde la OMS que fabrique vacunas para la gripe A. ¿Qué sería? Es decir, puede interpretarse que se está creando, se quería crear una enfermedad para luego hacer comercio con la supuesta cura. Es decir, puede ser una posibilidad. Pues, supuestamente, ¿qué otro dato aporta regularidad? Y la otra irregularidad tendría que ver con la definición de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y de las fases de esta pandemia. Porque, bueno, hay un dato que es el de la mortalidad, que es un dato que nos justifica hablar del nivel 6 de pandemia, porque lo que incluye este nivel no es solamente una extensión geográfica de la infección, sino esta posibilidad de que si la población no tiene inmunidad, pues realmente haya una letalidad muy alta. Pues bien, esto con esta definición de pandemia anterior, esta definición de pandemia de la OMS la cambió en este periodo que llamamos en el mes de mayo, diríamos. Entre abril y mayo fue un cambio en la definición de pandemia de la OMS, antes se incluía la mortalidad, y a partir de este mes, es decir, justo antes de declarar pandemia esta infección por la gripe A1, AH1N1, esta definición desapareció el requerimiento de la mortalidad. ¿Por qué cree que hubo este cambio en la Organización Mundial de la Salud? Bien, si esta definición hubiera mantenido en su fase 6 el impacto sobre la población, entonces no hubiera sido posible declarar una pandemia con las condiciones del virus del que estamos hablando. ¿Y por qué es importante declararla o no declararla? Claro, ¿qué cambio hay formalmente? Ahí hay unas consecuencias políticas de la declaración de pandemia. ¿Cuáles son esas consecuencias políticas? Y consecuencias políticas serían de acuerdo con los documentos que se llama el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, esto fue redactado en el año 2005, pero entró en vigor en el 2007, ahí hay, bueno, el artículo 12, el punto 3, que indica, en caso que exista una pandemia, y solamente en caso que exista una pandemia, la OMS,